La estrecha convivencia entre caninos y humanos permitió que ambas especies padezcan algunas enfermedades comunes como la parasitosis. Los canes cumplen el papel de sentinelas o protector de los parásitos, además de padecer las enfermedades. El proyecto de investigación se foca en la zoonosis causada por los parásitos tripanosoma cruzi y tozoplasma gondis prevalentes en Salta. El estudio fue realizado en distintas localidades de Salta, en las cuales, mediante una selección de canes por visitas domiciliarias o como parte de campañas de esterilización, se tomaron muestras de sangre. En el siglo biológico de estos parásitos intervienen mamíferos domésticos o silvestres. En el medio rural, el perro constituye un nexo entre los tres ciclos. La existencia de caninos cero positivos, es decir, sin las defensas necesarias para prevenir las enfermedades, permite monitorear la transmisión de la misma. No. ¡Gracias!